¿Cómo cuidarnos? Es importante ahora que cambia la temperatura, cambiamos de estación, vienen las infecciones respiratorias, la gripe y la importancia de la vacunación de todos los años y este año mucho más. Vamos a hablar porque también hay grupos prioritarios y cómo nos vamos a dividir la población para llegar a estas dosis. Lo hablamos con Miguel Asqueta, Director General de Salud. Buenos días, bienvenido. Buenos días, no, de buenos días, un gusto estar contigo, con tus compañeros y por supuesto con la gente. Igualmente. Miguel, ¿cómo va a ser entonces el cronograma de vacunación que comenzó el 6? Vamos a recordarle a la gente cuándo es que tiene que acudir y si tiene que acudir en todos los casos o si hay alguna otra forma de vacunarse. Bien, bueno, sí, es muy importante hablar de esto en primer lugar porque en el marco del Plan Nacional de Coronavirus la vacunación antigripal es absolutamente prioritaria. Es absolutamente prioritaria porque, como ya la gente, por fortuna lo tiene muy asimilado, las dos principales enfermedades invernales que nos pueden complicar son la que está corriendo por la pandemia del coronavirus y tenemos que evitar que se superponga la gripe o influenza. Cuando la gente escucha los problemas de riesgo de la influenza, eso es la gripe. La gripe común, que a veces es más llamada común, porque puede darnos importantes complicaciones, también con internaciones, con internaciones de CTI, y con muchas muertes anuales. Como tú me decías, se priorizó este año en un equipo multidisciplinario y en una coordinación muy eficaz hacerlo estratificando riesgos y además tenemos que evitar aglomeraciones. Es absolutamente fundamental respetar el Plan Nacional Coronavirus, evitar aglomeraciones, que además la gente se vacunara en corto tiempo. Dijimos que la vacuna iba a estar el 1 de abril y por un problema del vuelo llegó el 3, pero pudimos estar el lunes 6, como lo habíamos dicho, es absolutamente prioritario. ¿Se logró distribuir en todo el país? Sí, 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 sí. En todo el país, de una forma escalonada, llegando a los prestadores, llegando a los vacunatorios y tratando de en aquellos lugares donde no den abasto los vacunatorios, de todas formas hacerlo si es necesario, en otros sitios que no sean los vacunatorios habituales. Hay un grupo capacitado que no son vacunadores. Sepamos que para vacunar, con una capacitación corta, cualquier enfermero, cualquier estudiante de medicina o médico joven, por dar ejemplos, cualquier personal de la salud que no sea vacunador lo puede hacer y tenemos decenas de personas capacitadas para poder llegar absolutamente a todos lados. Cuando me preguntaban a partir del 6 y cómo iba a ser, esta semana y la próxima se está vacunando a la población que nosotros consideramos que es la de mayor riesgo y la que se debe vacunar, personal de la salud, todo, personal de la salud, todo, es responsabilidad de los propios prestadores, donde uno trabaje, tiene planes que ya se están realizando para poder vacunarse, los cuidadores y asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidado, todo aquel cuidador de residenciales de adultos mayores, del Sistema Nacional de Cuidado, también está siendo vacunado esta semana, personas con enfermedades crónicas severas, debilitantes y demás, en la misma lista que nosotros nombramos susceptible para enfermar de coronavirus, es la persona que además se debe vacunar contra la gripe, embarazada, internados, previo al alta, y así requería internados por otras patologías, pero previo al alta, eventualmente se vacuna si cumplen los criterios establecidos en el grupo de enfermedades crónicas debilitantes, y personas institucionalizadas, privados de libertad, personal de esas instituciones, todos los colectivos institucionalizados para nosotros son absolutamente prioritarios. Bien. Usted hablaba recién, Miguel, de que la vacuna se demoró unos días en llegar, estaba previsto que llegara el 1 de abril y terminó llegando el 3, y quería saber si había más demanda a nivel mundial, si se habían manejado precios distintos que crean los anteriores, ¿cómo está, digamos, el mercado actual de vacunas a nivel mundial? Mira, lo que me está preocupando es absolutamente clave, porque las vacunas, se demoraron dos días por temas logísticos de los Estados Unidos y del embarque, pero las teníamos compradas, por fortuna, de un año para el otro, OPS ya se la reserva, el Ministerio de Salud compra 600.000 todos los años, y se vacunan unos 550.000 uruguayos, siempre sobra alguna. Para esta fase, y este año en particular, tuvimos la previsión de encargar el 2 de marzo, 200.000 vacunas más, o sea que teníamos 800.000. ¿Compraron más atajándose, digamos, sabiendo que la llegada del coronavirus era inminente en ese entonces? No solo eso, el coronavirus ya estaba circulando en Sudamérica, y los expertos en vacunas y nuestra área de inmunizaciones, nosotros tenemos a la doctora Teresa Picón, una pediatra con una larguísima experiencia en esto, que además la directora de inmunizaciones nos alertó, y equipos multidisciplinarios que nos asesoran, que este año va a haber una mayor demanda, y convenía vacunar a más uruguayos. Encargamos no 200.000, encargamos 200.000 el 3 de marzo y encargamos 200.000 más alrededor del 15 de marzo, o sea que vamos a tener un millón de vacunas disponibles. La aspiración de nuestros expertos es que se vacune un millón de uruguayos, quedarían comprendidos estos grupos que dije, todos los mayores de 75 años, todos los mayores de 65 años, que es la tercera etapa, y luego el resto de la población que quiera vacunarse este año sin ningún requisito de respeta ni demás, todo uruguayo que quiera se va a poder vacunar. ¿Cuántos nos vacunamos el año pasado? 550.000, le estoy diciendo un número que no es exacto, pero que ronda un buen año 600, un mal año 500.000, esto es según a veces cómo la gente responde o no, hay que ver que está respondiendo espectacularmente bien. ¿Saben cuántas personas se vacunaron por día? 25.000 personas en estos días en promedio. Es inaudito, nunca se vacunaron 25.000 personas por día. Si sacan la cuenta, en 3, 4 semanas llegaríamos a las 600.000 que eran la población objetivo original. Por supuesto, a mitad de mayo debemos tener el millón de uruguayos vacunados. Azqueta, está previsto que, buen día, en el caso de que personas de edad avanzada que a su vez tienen alguna enfermedad que le debilita el sistema inmunológico, que son doblemente de riesgo, puedan ser vacunadas en su casa. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Está todo previsto. Nosotros tenemos en una primera etapa que hace algo que se llama la cobertura masiva, pero como a partir del lunes va a haber un 0800 porque esta semana, si la gente buscó, no se podía agendar. Esta semana teníamos detectada vacunar como Repetit, personas institucionalizadas, demás, o personal de la salud que se vacunen sus propios prestadores respondió espectacularmente bien. Ahora, a partir del lunes, el 0800 4567, 0800 4567 permite llamar de 8 a 20, pero además habrá una agenda electrónica con la cédula de identidad. Esta es excluyente, la cédula de identidad. Decimos, porque a veces podemos comentar la picardía de llamar y anotarnos aunque no nos toque, la cédula detecta a la persona, detecta a la edad. Los mayores del 75 o el lunes se anotan. Tú me estás preguntando, Leo, justamente probablemente la población que tenga mayor dificultad, los mayores de edad, o que no puedan salir, o que le estamos pidiendo que no salga. Exacto. Se va a coordinar exactamente y tenemos pensado para dentro de 15 o 20 días, detectando todas aquellas situaciones complicadas, tenemos preparados móviles, que los móviles no son solución, porque nosotros no querríamos parar un móvil en un barrio, por ejemplo, y que la gente hiciera cola y va a ser frío a partir de mayo. Pero hay diferentes sistemas por los cuales podríamos llegar con móviles, con on-vibus, los hemos montado adecuadamente, podríamos llegar a los barrios o a través de la agenda, podríamos tener organización entre voluntarios y personal de vacunatorios que fuera y que vacunara a la gente si es necesario en su domicilio. Todo está desplegado y por el plan coronavirus nada queda librado al azar. Bien, en el caso de los asmáticos, ¿se puede tomar como población de riesgo para vacunarse en las primeras fechas? No las primeras que hablamos primero, estas, no estas que están transcurriendo, el asmático no es la población objetivo, pero sí está especialmente recomendada la vacunación y recuerden que va a pasar el coronavirus este año y va a haber que seguirse vacunando todos los años porque la gripe y la inmunización es para las cepas de este año para más adelante. El asmático, el EPOC y fumador que además el fumador complica todas las infecciones respiratorias. El obeso severo con el índice más acoporal más de 35 más de 40 el obeso importante. Los que tienen cardiopatía, cardiopatías congénitas, cardiopatías reumáticas además, los diabéticos insulino dependientes, esas son poblaciones especialmente recomendadas que se vacunen. Hay una larga lista de otras enfermedades crónicas pero sí, el asmático es población de riesgo siempre para gripe, para coronavirus y para cualquier otra enfermedad respiratoria. Bien, por otro lado más allá de la vacunación estábamos hoy hablando sobre este cordón sanitario y todo lo que se tiene previsto para trasladar a los neozelandeses y australianos que están en este crucero que quedó varado en las costas uruguayas donde bueno ya todo un personal médico fue a revisarlos. ¿Qué medidas de precaución exige el ministerio para llevar adelante todo este traslado? Bien, por fortuna me está tocando este tema que nos llevó no menos de 15 días de trabajo entre el MSP y la cancillería que se ha portado notable en todo esto. Es de especial importancia la tarea humanitaria de Uruguay. Quería mencionar en 15 segundos que nosotros nos hemos visto muy congratulados cuando en el extranjero nos han dado una colaboración espectacular para atraer uruguayos a nuestra tierra. Muy mal sería que Uruguay con su tradición humanitaria no tuviera lo mismo para con extranjeros que quieran volver a su país. Especialmente se solicitó dos cosas de Tenole. Primero, el no atraje del barco que se cumplió pero nos daba un problema accesorio para dar a la gente a tierra y en tierra hacer el cordón sanitario. Hay normas estipuladas y en eso ha trabajado nuestra división de vigilancia en fronteras de salud que también todas las madrugadas cumple unas tareas extraordinarias y como tú me preguntabas primero y antes que nada haber testeado a la población y saber que hay más de 100 de estas personas de las 200 entre turistas y tripulantes que están en muy buen estado de salud muchos negativos y muchos en buen estado de salud eran los prioritarios para poder salir por este corredor sanitario. En el corredor sanitario hay que cumplir determinadas normas que a ver la persona descienda a tierra se establece en una pauta que sería un poco largo sé que no es el interés comentar acá pero el mayor interés y no es estigmatizando a la persona sino por la biología del virus es que esas personas que tal vez ya puedan ser portadoras pero están sanas por 7 días por lo menos puedan rápidamente desde el momento que pisan tierra acceder a vehículos que los lleven bajo ciertas condiciones de seguridad hasta el aeropuerto hasta su avión ascender al avión y poder irse a su país son ciertas normas de no contacto de protección del resto del personal y demás que se tienen que cumplir y por suerte se está haciendo de esta forma. Asqueta hablando justamente de medidas de seguridad que son las que se van a tomar en este corredor que se va a implementar para sacar a estos pacientes del crucero ¿qué conclusión se saca de lo que pasó en el hospital Maciel donde tanta gente se contagió porque hubo un paciente que no fue aislado inmediatamente al llegar y luego de eso todos vimos a los propios empleados funcionarios del Maciel haciendo declaraciones en los informativos quejándose de lo que había pasado y estaban todos juntos no tenían tapabocas se tocaban la cara es decir parecía ser personal de la salud que no tuviera del todo claro las medidas de seguridad que hay que tomar Sí la principal conclusión veo es que y con el presidente de ACE justamente hemos hablado mucho de estos temas además somos contentes en apoyar lo más posible de ACE que saquen la cuenta ustedes creo que lleva 10 días 11 días en funciones con todo un país con 1.300.000 usuarios más los grandes hospitales que va a ser realmente complejo trabajar en estas circunstancias en algunos sitios tal vez las normas de prevención de protección y la precaución en tener todos los insumos necesarios se podría decir y no me quiero meter en un terreno que no es mío el de ACE porque el ministerio no tiene por qué ingresar a los hospitales pero realmente hemos visto que en algunos lugares bueno hubo algunas fallas originales en estos primeros casos que después se intenta subsanar bueno no estamos para salir a buscar responsabilidades pero sí para decirle a los profesionales perdón a los trabajadores de la salud profesionales y no profesionales médicos enfermeros o licenciados que queremos hacer todo y ACE nos cuenta que quiere hacer todo para que realmente estas cosas no ocurran que no ocurran porque el trabajador de la salud es el a ver no me gusta decir recurso humano parece muy técnico es el actor fundamental en esta epidemia por una parte la gente que es la que se tiene que cuidar ustedes que tienen que hacen esta tarea fundamental de transmitirle a la gente cuáles son las normas haga tal o cual cosa pero el trabajador de la salud que está en la primera línea fundamental el trabajador de la salud del marcial si no fue bien cuidado lo primero que tenemos que decir como autoridad sanitaria es pedir disculpas y lo segundo es actuar y no vale en esto empezar a mirar para atrás nosotros en el algoritmo que todos ustedes los periodistas nos han preguntado el famoso algoritmo nuevo que es una leve modificación de lo que ya teníamos protocolizado el 2 de abril le damos una especialísima importancia a cómo actuar frente al trabajador de la salud y por eso tenemos la principal voy a repetir esa palabra tarea de preservarlos de actuar cuando se disponga y como ahora por fortuna tenemos los testeos masivos disponibles para todos lo que ocurrió en el Maciel que sacó lamentablemente circulación un número importante de trabajadores esperemos que los plazos que son estos 7 días poder testearlos poder ver que están sanos la inmensa mayoría que generalmente ocurre y luego vuelvan a su lugar de trabajo ¿y qué pasa en los centros de salud en general? porque conozco casos directos de personal de la salud que está enviado a hacer cuarentenas hasta que determinado paciente se le hace el test pero no se le están haciendo los test al personal de la salud ¿esto es así? que no se le hicieron los test a algún personal de la salud fue verdad no por negárselo al personal de la salud la semana pasada y cuando un poco hizo eclosión todo este tema los famosos test hubo un problema muy importante de insumos recuerdan que hablamos del famoso avión de las vacunas que demoró dos días y demás realmente nadie sabe lo que ha trabajado la gente de nuestro laboratorio la gente de los laboratorios privados los proveedores que se han comportado con una enorme responsabilidad para tratar de salvar algo que es mundial mundial miren anoche hasta tarde estuve viendo en televisión argentina al secretario de salud de buenos aires y al encargado de seguridad de la provincia de buenos aires parecía haber un reportaje a cualquiera de nosotros se demandan en el mismo momento esto hay que entenderlo de millones de personas los mismos insumos entonces la semana pasada teníamos un problema que en algunos laboratorios no quedaban hisopos hisopos para introducir la nariz y tomar las muestras hasta ver si está el virus no quedaban reactivos o quedaban 20 para un día y 20 para el otro este problema que por supuesto la gente puede decir a mí que me importa que esto ocurra bueno es que hay una crisis mundial por la cual China cerró sus fronteras y no salen insumos y ustedes saben que hay productos chinos son más de la mitad Estados Unidos cerró su frontera y no manda insumos de la Unión Europea de países como Alemania donde hay grandes laboratorios no manda insumos fue complicado ahora tenemos lo que siempre se anunció la capacidad para realizar más de mil test por día y de hecho ayer ustedes vieron que se realizaron más de 680 y el personal de la salud está absolutamente priorizado ¿y si lo superamos finalmente este tema entonces? quedó superado y básicamente Leo como dijimos lo que se había anunciado era la capacidad de terceros de hacer esos test por eso estamos hablando hoy y con números a la vista teníamos una capacidad instalada de terceros y cuando nos preguntaron a nosotros o al ministro Salinas ¿por qué no hicieron tanto? era muy largo explicar que realmente nuestros colegas médicos en el fin de semana todavía no habían hecho todas las indicaciones precisas recién estaban asimilando el nuevo protocolo de hecho el martes miércoles se asimila lo nuevo que difiere muy poco de lo de antes pero que incluye el número importante de potenciales nuevas personas a testear al personal como te decía en la última página de nuestro algoritmo queda clarísimo todo el que hay que testear y la capacidad estaba para que quede claro Miguel ¿a quién hay que testar ahí en la salud? si un funcionario estuvo en contacto con un sospechoso se lo testea o solo se lo testea si al sospechoso le dio positivo porque el caso concreto del que te hablo lo había mandado en cuarentena cuatro días la semana pasada como le dio negativo al sospechoso volvió a trabajar y ayer lo volvieron a mandar en cuarentena de vuelta hasta que esté el resultado de un nuevo caso sospechoso ¿sabes lo que pasa Juan Miguel? tenemos un plazo de día que es insalvable que es mínimo siete nosotros tenemos el personal de la salud que una cosa es que haya tenido un contacto cercano y otra que el contacto no sea cercano es una de las grandes determinantes y después otra gran categoría que haya tenido un equipo de protección personal adecuado o no haya tenido un equipo de protección personal adecuado esto lo deben haber hablado ustedes o lo podemos hablar en otro momento porque es un poco largo pero resumiendo y tenemos un trabajo vamos a poner el peor de los escenarios trabajador de la salud sin equipo de protección personal adecuado y que haya estado o el contacto no digamos el más cercano pero relativamente cerca de un paciente o de otro trabajador de la salud COVID positivo lo van a enviar siete días por lo menos cuarentenarse por lo menos porque hay un periodo ventana ¿no? ¿cómo no le? por lo que hablamos a veces del periodo ventana exacto exacto porque si tú tienes un contacto con alguien probadamente demostrado olvídate un personal de la salud si la pareja de uno tu pareja es COVID positivo tomaste mate juntos no lo debiste hacer pero imaginemos dormiste en la misma cama compartiste la casa y es COVID positivo no tenemos que hacer el test hasta que no pasen los días como tú dices el periodo ventana en el cual el virus para saber que no es positivo tiene que desarrollarse en el organismo y poder testearse y que ese virus aparezca ese periodo es entre cinco y siete días por razones de seguridad para no invertir recursos inútilmente tal vez a los tres días le podemos hacer el test y de positivo pero si da negativo hay que esperar hasta los siete entonces por razones lógicas de protocolo se esperan siete días la persona aislada en su casa si tiene síntomas se testea en cualquier momento o sea tuviste contacto con COVID positivo sos trabajador de la salud y a los dos días tenés síntomas se te testea el día de los síntomas y esos sintomáticos son siete días ese plazo es insalvable perfecto quedó clarísimo Miguel Asquita muchísimas gracias por este contacto por favor a ustedes agradecerles todo lo que están haciendo para que la gente se quede en su casa para que la gente nos ayude y para que todos podamos controlar esta epidemia un abrazo a todos muchas gracias a las órdenes bien bueno quedan clarísimos varios temas buena información en esta entrevista hablando de algo que refería a las vacunas y al aporte que puede hacer la gente me escriben diciendo que sería bueno que en una app capaz que puede ser la misma app del coronavirus se puede agregar un calendario de agendarse para ir a vacunarse exacto que esté todo en el mismo claro y hacer una ley entonces que la gente pueda ir ordenada a los centros de vacunación usemos la información usemos la tecnología y lo que habíamos hablado hoy también que esa app tuviera las prestaciones económicas el auxilio económico que está dando el gobierno algunos sectores bueno eso tenemos al ministro Pablo Mieres para preguntárselo exacto